Vamos a preparar un guisito rico con payares. Ahí están. Con todos estos ingredientes. Primera parte de los ingredientes. Espinaca, cebolla, apio, perejil, repollitos de brusela, ají colera. Pronto, más. Aceite y ajo. No nos olvidemos de poner el ajito en principio para darle gusto a esto. Segunda parte con los otros ingredientes. Lo primero ya lo tenemos aquí. Ahí vamos. Bueno, acá lo colocamos. Colocamos el tomate y los champiñones con sal y pimienta. A gusto. Ahora vamos a colocar salsa de tomate y aceite. Mmm, aquí le muestran amigos. Miren carlinco. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y está aquí más gente. Me encantó lo que es esto. Espectacular. Después pasos a recetar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.